Ministro de Obras Públicas afirma haber cumplido con el 100% de los finiquitos a todos los exfuncionarios de Asana y detalla los montos y beneficiarios. Sin embargo, no aclaró el futuro de la empresa Zapsa. Más de 758 se han beneficiado y se han erogado, se han entregado más de 144 millones de bolivianos. En agosto hemos jubilado a más de 144 exfuncionarios de Asana por un monto de más de 43 millones de bolivianos. Por lo tanto, nuestro gobierno, el gobierno de Luchi David, ha hecho el esfuerzo de entregar más de 187 millones de bolivianos para cumplir con la normativa.